Música Es muy similar a Cartagena, ¿sí? Claro, es que ellos, estos pueden los y conservan su patrimonio arquitectónico de la colonia. Todas esas casas eran como las hacían los españoles cuando llegaban. Sí. Este es el pueblo más organizado aquí. Todo, todos lo tienen bien, bien organizado. Música Las obras completas, ¿sí? Sí. Porque es tan grande. Sí. Los construyeron esto sin nombre. Y el mejor trazado, mira. Todas las calles van así, derechitas. Mira, mira esa de allá. El mejor trazado también de Colombia, ¿sí? Este pueblo lo he construido por gente muy inteligente. Este pueblo lo he construido por gente muy inteligente. Sino, ¿sí? Sí. En la ceja. En la ceja. En la ceja. Sí. Qué bueno. Muy bonito. Sí. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Hola. Continuamos, ¿sí? Mucha gente viene a mercar aquí, por eso es un mercado más real, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ...